Invitar a la población de San Rafael a participar, a acompañar la lectura del cuarto juicio por lesa humanidad en San Rafael, un décimo a nivel provincial, sobre 6 imputados, jefes, ex jefe de la policía y del ejército, sobre más, por 3 causas, con más de 20 víctimas. La cita es en la Universidad de Cuyo, va a haber una sala donde se va a poder participar del juicio, no es preciso concurrir, sí con el DNI, por supuesto que va a tener prioridad los imputados, las víctimas y sus familiares, y por demás se puede participar, después va a haber un aula magna también dentro de la universidad, y también una pantalla y un sonido de afuera. La convocatoria se hace, por supuesto, desde la Dirección de Familia y Comunidad de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Rafael, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, los organismos de derechos humanos. Nosotros venimos siguiendo este juicio desde abril del año pasado, en forma virtual, y la verdad que después de pasar 80 testigos y recibir los insultos prácticamente de aquellos que nos acusan a nosotros de haber estado detenidos, fue muy violento para todos nosotros. Se acusa a tres policías y a tres militares. ¿Quiénes son? Aníbal Guevara, que ya está en cadena perpetua, que se lo acusa creo que a ocho años. Está Luis Di Filippo, que es la primera vez que está acusado, fue el que preparó la zona, el lugar de tortura en bomberos donde le golpeaban a los compañeros. Después está Mario Guillermo Campos, que también tiene cadenas perpetuas por otros hechos, y se lo acusa de la desaparición de Félix Órdenes, un soldado al cual le mandaron un telegrama ficticio de que su madre estaba enferma y lo hicieron desaparecer, por el solo hecho de haber participado en su barrio pidiendo agua en la zona de Pueblo Usina. Nos acusamos a ellos, aunque sea una sentencia a veces social, porque ya no están muchos, para que estos juicios sigan, porque hay todavía mucha gente involucrada, hay muchos civiles, hay muchos del Poder Judicial, y queremos que todos ellos paguen por lo que hicieron.